El partido ARENA anunció el encuentro internacional sobre transparencia que tendrá lugar este viernes 22 de noviembre y el sábado 23 en la capital. Uno de los objetivos del encuentro es fomentar el desarrollo político de la región a través de las buenas prácticas y honestidad en el manejo de fondos públicos. Estamos esperando a 12 representantes de países miembros de Jotla, que son alcaldes que vienen de Sudamérica y se unen a los 20 alcaldes de ARENA acá en El Salvador para conformar lo que darían nosotros una delegación de alcaldes de todo el continente. La primera presentación, la primera conferencia la va a dictar el doctor Norman Quijano y el tema va a ser la importancia de la transparencia para una buena gestión pública. La segunda la va a dictar Jorge Jaraquemada, que es el presidente del Consejo para la Transparencia de Chile y su conferencia es Desafíos de la Transparencia a nivel municipal. En este foro participarán los alcaldes de los partidos miembros de la Unión de Partidos Políticos Latinoamericanos, SUPLA, una entidad de centro derecha en el continente americano.